Trino Maldonado al principio cuando recibí el libro pensé en los demonios, igual que un libro de Dostoyevsky que yo adoro por supuesto, y pensé un poco en ligar este relato con el de Dostoyevsky, pero la verdad que solo lo pude ligar con el boom latinoamericano, sobre todo con esta cosa que tiene que ver con conocer el paisaje. Es decir, tú vas relatando todo lo que vas pasando con un grupo de animales, de plantas, de cosas que me hizo acordar mucho a Jorge Amado de Brasil, me hizo acordar a Asturias. ¿Cómo es este Los Demonios para ti, Trino? De hecho aquí tengo un libro de Asturias. Ah, mira. Pues sí, bueno, muchas gracias por el espacio y por tu interés. Y Los Demonios, sí, yo creo que este es el volumen uno, creo que está más emparentado con este tipo de literaturas de descubrimiento, de viaje. Tenía yo en el radar, para hacerte muy sincero también, novelas como Moby Dick, quizá por eso de ahí la extensión, o Meridiano de sangre de Colmack McCarthy, donde el propio paisaje se va volviendo poco a poco un protagonista, quizá más inquietante que algunos de los personajes de la novela. Y en esta novela justo es bien importante lo que dices, porque ese paisaje genera tensión y fricción con muchos de los personajes. Y es inevitable, sobre todo cuando estás hablando de una mina de oro y plata, esa presión que ejerce este personaje no humano, pues va en aumento. Y al exterior, pues bueno, yo vivo en Oaxaca desde hace 16 años ya, y para mí es, yo soy nací en Zacatecas, que es semidesértico, y toda esta novedad del paisaje, conocer los nombres de las plantas, no sé, los macahuites, los árboles de sangre. De por sí a mí ya me llamaban la atención solamente de pronunciarlos. Y está muy presente, creo que en mi literatura reciente está el paisaje como un elemento, no solo como parte de la trama y de la escena, sino también como parte del lenguaje. Me pasó, te cuento una anécdota rápido, revisando el manuscrito de los demonios, buscaba yo justamente, hay un árbol de zapoteco que se llama macahuite. Yo lo tenía en mis glosarios porque un amigo, un amigo pergentino, me llevó alguna vez a pasear a su pueblo, a su casa, me invitó a su casa. Y ahora revisando las pruebas, yo busqué la palabra y no, resulta que no está. La única referencia que hay es otro libro mío, entonces fue así como, eso me gusta, pues qué bueno que tocas el punto, porque sí es mucho en esa tradición. Yo no he terminado, por supuesto, los demonios todavía, estoy en esa parte en la que el médico va precisamente a donde duerme el doctor Alcántara, donde está dormido en su clínica con una botella de mezcal. Y todo ese periplo que hace hasta llegar a la clínica, me resultó fascinante y absolutamente, y creo que tiene razón en ese hecho, en el hecho de relatar todo eso como si uno fuera un extranjero. Es decir, uno lo lee y realmente empieza, uno tiene que leer dos veces para leer qué son los ocotes, por ejemplo, los cadáveres de ocotes, los zancudos que se te van pegando y uno empieza a pensar en un ser humano todo rodeado de zancudos, digamos. Y todas esas escenas me parecieron típicas escenas de la novela, como una novela dentro de una novela, como lo viste así, lo pensaste así. No, creo que eso ha sido muy natural en mi escritura porque no hay una pretensión de como nombrar lo nuevo. Pienso en El corazón de las tinieblas, por ejemplo, Conrad también es una de las referencias para esta novela y él se detiene en algún momento por esta barrera de la incapacidad de la experiencia colonial de nombrar el entorno. Y ahí viene esa frase famosa del horror, ¿qué fue lo que viste? El horror, ¿no? Se le escapa, se vuelve indecible esta realidad para Conrad y digo, sin ánimos de compararme, pero para esta novela es como lo contrario, ese lenguaje está aquí en Oaxaca, está Sales y todos esos nombres están vivos, están palpitantes y eso incluido también para las varias lenguas que se hablan en los diálogos en la novela. Al ser una especie de antitorre de Babel, donde se hablan muchas lenguas, desde el inglés, el español, hasta el zapoteco, el triqui, el chontal, pues ahí también se vuelve un crisol de lenguajes, además de los nombres de las plantas o otro nivel también de lenguaje serían los nombres de la tecnología y las partes de las minas, que para mí eso fue un reto. Me hice de glosarios, por ejemplo, de minería colonial, algunos glosarios colombianos, algunos chilenos, mexicanos actuales, y ese crisol del lenguaje o del vocabulario que converge en la novela tiene que ver con la necesidad de retratar o narrar una realidad que también nos es muy ajena, como el fondo de un complejo minero de oro y plata, y eso fue también un reto. Y pensaba también, escuchándote, en estas novelas de la tierra, no sé, pensaba en Guasipungo, en Casa, como más que el boom, poquito más atrás. O sea, como esa novela que quedó un poco silenciada o velada por el fulgor del boom, me iría como un poquito más allá, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Siempre quise escribir una novela de estas características, pero eso requería un nivel técnico más elaborado y quizá por eso también el tiempo en su ejecución, pero sí, por ahí va. Ahora, también entendí el horror de ser médico en esas zonas de frontera, en esas zonas despobladas, en esas zonas que no están a la vista de los seres humanos normales, lo digo entre comillas, por supuesto, que también lo trasuntas en la novela. Sí, bueno, aquí en Confianza, te cuento que mi modelo fue hace mucho, cuando empecé a hacer esbozos de la novela, pensaba en la peste de Camus, como este médico que queda encerrado en la ciudad cuando se desata la peste y justo las experiencias que él cuenta, porque la figura del médico, del profesor en los pueblos es como muy respetada y tiene acceso a muchos estratos de la sociedad. Justo Ismael, el médico de mi novela, tiene esa flexibilidad de acceder tanto a los obreros de las castas más bajas, como a convivir con los ingenieros estadounidenses, por ejemplo, justo por su papel, su condición, su vocación de médico. Entonces, como estrategia para abordar un abanico más grande, un espectro más grande de personajes y de estratos en la mina, pues fue que elegí a un médico. Tengo una amiga médica, mi amiga Georgina, que estudió en la escuela de la ELAM de Cuba, que me estuvo asesorando. Entonces, muchos de los casos y algunos casos que me contaba, me decían, no, esto no nos va a creer nadie, si lo ponemos en la novela va a parecer mentira, pero muchos de los casos a lo largo de la novela están como asesorados por varios amigos y amigas. Y sí, justo la figura del médico te da esa entrada como al horror, a las partes más profundas y hostiles de este entorno. Tú hablas de la mina, pero me parece también que hablas del cuerpo humano, es decir, cómo el cuerpo humano se confronta con esta mina y a ver quién va ganando. Siempre va ganando, por supuesto, la mina, pero en las primeras páginas, cuando hablas de esta mujer muerta y las personas que le roban, es decir, hay como una línea de combate entre la muerte, la vida y la misma mina, ¿verdad? Sí, incluso iría como un nivel, estoy de acuerdo contigo, iría a un nivel más arriba. En la concepción de muchos de los pueblos en México, se le da la categoría de ser viviente a la montaña, por ejemplo, en la novela se habla mucho también del cuerpo de la montaña, incluso los pueblos, los pueblos zapotecos, por ejemplo, aquí en Oaxaca tienen partes de cuerpo, hay palabras para describir la nariz de la sierra y la cola de la sierra, o la barriga de alguna parte. Y también ese cuerpo de la montaña siendo lacerado, siendo perforado todos los días, también está muy presente, pero es la tensión de la carne y huesos humanos frente al mineral y a la potencia que se necesita para devastar una montaña, pues no hay comparación. Y los cuerpos, me gusta verla como una novela gótica en el sentido de Frankenstein, como lo que se da esos cuerpos son los despojos del sistema capitalista. Una vez que se agotan, hay que sustituirlos por otros, y a veces ni eso. Entonces, por eso son personajes muy descastados, despojados. Sí, muy en el borde, ¿no? Sí, por eso a mí me gusta transmitir emociones en lo que escribo. Me gustan muchos autores que son más intelectuales, más del intelecto, pero a mí me gusta pasar por el cuerpo la escritura y me gusta que eso quede reflejado. Entonces, pues, qué bueno que lo alcanzaste a ver. Porque aparte, en un entorno tan hostil para los cuerpos humanos, era imposible no narrar desde ahí, no contar como la primera escena donde se reúnen los mineros, te das cuenta que casi ninguno tiene el cuerpo completo. A alguno le falta una oreja, están descalabrados, no tienen dedos. Y eso fue algo de lo que a mí me tocó ver cuando tuve la experiencia de trabajar, hacer mi trabajo de campo en una mina, es lo primero que llama la atención. Ahora, la mujer en ese contexto lleva todas las de perder también, ¿no? Es decir, pareciera ser que el paisaje natural alberga tanto a la mujer como al hombre, pero cuando ingresa esta industria, esta cosa, a la mujer se la descarta, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención. Fíjate cómo es el capitalismo, porque como este capitalismo verde te hacen pasar, no sé, puede haber programas como alguna minera, puede decir, alguna minera canadiense que no tiene nombres de Oaxaca, pero le damos oportunidades a las mujeres porque queremos que se desarrollen, desarrollen todo su potencial y somos una empresa socialmente responsable y lo que hacen es estar pues explotando otros cuerpos, ahora los femeninos y además menores. Creo que esa gama está muy explorada en la novela, como no le basta a esa maquinaria solamente como los cuerpos masculinizados, sino que agota incluso los cuerpos de los niños para explotarlos. Y eso está interesante cuando, más adelante en la novela, si tienes la oportunidad de leerla, inevitablemente el entorno actual en la minería, pues en algún momento coincide con el narco y con el ejército. Y yo pensaba mucho en esta idea de Rita Laura Segato cuando corrí el riesgo de representar a las mujeres mineras, que no es mi voz, sino el protagonista es como más cercano a mi mirada. Sin embargo, pues la mitad o más de la mitad de las personas que operan en las minas son mujeres. Y pensaba en Rita Laura Segato cuando habla de, en las guerras informales o de baja intensidad, como las del narco, que se intersectan inevitablemente pues ya con las empresas, con el ejército, los cuerpos no combatientes son los primeros en ser destruidos. Y no solo eso, sino los cuerpos combatientes o feminizados, como los de los menores, de la comunidad LGBT, de las mujeres, suelen usarse en estas guerras también como un lienzo para llevar un mensaje de terror a la comunidad, de advertencia. Si se oponen ustedes al paso de, a la entrada de la minera, al desarrollo, al progreso, esto es lo que les va a pasar. Y lo hemos, digo, lo digo con tristeza y con mucho dolor, porque es lo que vemos cotidianamente en México. Y el inicio de la novela es un poco eso, es un feminicidio. Y así empieza, así detona toda la trama, pero va por ahí. También Rita Laura Segato habla precisamente de una vida en comunidad indígena o india mucho antes de que entrara a la industria, de que entrara el desarrollo, de que entráramos nosotros, ¿no? Entonces, pareciera ser que es lo que propones tú, digamos, la salida del narco, la salida de los militares, la salida de las minas, ¿cómo ves la vida en Oaxaca? A partir de los demonios. Mucho de la trama tiene resonancia en la experiencia que yo he vivido en Oaxaca desde hace 16 años y sobre todo estando como a la escucha, cercano y caminando con pueblos organizados, con pueblos organizados en torno al Congreso Nacional Indígena, las comunidades zapatistas y aquí mismo en todas las regiones de Oaxaca, pues, en nuestro colectivo hemos también tenido oportunidad de estar cercanos a procesos de resistencia contra mineras como en la región Chontal, donde no han permitido que estas grandes corporaciones entren a, no solo a su territorio, sino que evitar que coopten, a partir de la organización de la asamblea, evitar que coopten autoridades, que es lo más común que se suplante o se coopte la, pues, la voz de la asamblea, los acuerdos de las asambleas e incluso el siguiente nivel que es cuando las comunidades en resistencia, sobre todo en Oaxaca, logran echar a las mineras, comúnmente lo que sigue es grupos paramilitares, es como, casi, casi como de manual, una fórmula, puede ser una mano ahí del narco, y después, pues ya, ya sabemos que ahí está preparados cuerpos como la Guardia Nacional o la Marina o el Ejército, digo, no estoy diciendo nada que no podamos leer en las noticias ahora, pero es bien importante, eso es lo que me dices, es muy interesante porque, ves, siento que es una novela oaxaqueña, alguien puede decir que, pues, yo no soy hablante de lenguas o soy, lo vengo de fuera, pero lo estoy narrando desde mi, Ismael está más cercano minilgada y creo que, que él hace su lectura a partir de, también de, de, de esa, de esa, experiencia, pero sí, es muy importante, es como básico lo que mencionas, la organización, la resistencia y la lucha de, de las comunidades, no solo con, contra las mineras, sino las eólicas, los, los megaproyectos, Oaxaca es así un, como un botín que se están, como, cortando las manos desde arriba para, para despojar, pero la, la, la historia de la lucha de resistencia, como mencionas aquí, es, pues, tiene, tiene mucho, mucho tiempo y sobre todo la fiesta también, hay que decir que la novela está muy reflejada la, la fiesta que es como la, la forma más grande de organización, creo que, que puede haber en, en los pueblos. Ahora, ¿cómo es la organización de esta novela? Yo le, voy a terminar de leer Los Demonios 1, tengo que leer Los Demonios 2, Los Demonios 3, ¿cómo es el, la, la organización? Es lineal, es una novela lineal, pasan, fíjate, curiosamente, platicando con, con un amigo, él hablaba, mencionaba, la tradición de la novela, lo que se, se le suele llamar novela total, engloba, o pretende englobar una época, pensando en Los Demonios de Jaimito Bondo Revere, por ejemplo, otra, otra referencia, sin embargo, aquí la temporalidad es acotada, transcurren a lo mucho cinco meses, creo, pero la, la extensión de, material del libro es, pues, considerable, tú puedes leerlo, también mi invitación a los lectores y lectoras, mi primer mandamiento es no aburrir, entonces trato de que, todo el tiempo, el motor, narrativo, la trama esté dando vueltas, corriendo, corriendo, y se podría leer de manera lineal, lo que pasó es que por el, por la cantidad de páginas tuvimos que separarla en, entre libros distintos, porque se volvía ya un poco complicado manipular, 450, más de 450 páginas, y esa fue la idea, pensando también un poco en estas novelas por entregas, como, las mismas novelas de Dostoyevsky, Los demonios fue, sí, sí, fue para entregas, sí, 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 y pienso que ahora, curiosamente, o paradójicamente, las nuevas plataformas nos están permitiendo volver a, a hacer eso. Ajá, quiere decir, bueno, la última novela total fue publicada por Golaño, bueno, póstumamente por Golaño, 2006-66, que era una, que es una novela de casi mil páginas, ¿no? Un poco más, creo. Este, en este contexto, esta novela total, yo debo de leer esta, y después buscar el volumen dos, que es el libro tercero, El infierno, el libro cuarto, La palabra, y el volumen tres, que es el libro quinto, La ira, y el libro sexto, La tormenta, ¿verdad? Bueno, son zapatos muy grandes en los que, en los que me pones. No, no, no considero que sea una novela total, digo, sería muy, como muy pretencioso de mi parte, pero, respondiendo a tu pregunta, es, sí, es lineal, es de principio a fin, tenemos a, al mismo grupo de, de personajes, que se van desarrollando, conforme avanza la trama, y algunos nuevos que van, que se van integrando, pero es, a diferencia de, 2, 666, que yo veo ahí como, varios bloques, que, sí, es cierto, tiene varios bloques, aquí, digamos, que la, la columna vertebral, se mantiene, se mantiene, ok, pienso más en los detectives salvajes, perfecto, como que, ese motor narrativo, que no, que atraviesa toda la novela, bueno, van las dos últimas, estas dos últimas, más superficiales, que no tienen que ver con la novela, y en principio preguntarte, cómo te sientes dentro de la literatura, te sientes, afuera, te sientes, este, adentro, teniendo en cuenta un poco, esta metáfora de Oaxaca, que estás afuera, pero también adentro, esta cosa, de ser extranjero, en tu propia tierra. Me siento liberado, me siento, como emancipado, una vez que dejé de, cuando uno es joven, sientes, tienes anhelo, tienes deseos, de que te lean, de que te publiquen, editoriales prestigiosas, que tus libros estén, exhibidos, no sé, y de pronto, bueno, hubo una experiencia, en, como un par de aguas, en la escritura de esta novela, que abarcó 10 años, que fue Ayotzinapa, yo, mi forma de, de escribir, así tal cual, mi, mi método, o mi rutina, incluso mis temas, aunque mis novelas, habían sido políticas, por decirles, de alguna forma, escribir, como dices, Beltrán Alexievich, a partir de, de la escucha, de, del testimonio, de, de las víctimas, es, es un ejercicio, que, por lo menos a mí me, me hizo dar un, un giro en, en los procesos, y, y de pronto, la literatura, la ficción, se me caía de las manos, empezaba a leer mucha crónica, o sea, bueno, escribí un libro con, de las manos de las víctimas, y los sobrevivientes de, y familias de, de Ayotzinapa, y eso me alejó un poquito de, de mi escritura de ficción, que, en ese momento, era, eh, lo que, el proyecto que estaba abierto, era los demonios, y, pero con el tiempo me, me causaba un poco de, de ansiedad, de angustia, como, híjole, yo veo las mesas de novedades, y veo que todas y todos, están sacando, novelas nuevas, que ganan premios, como, gente de mi generación, y sabes cómo, como, te da, te, te genera esa impresión, de que, te estás quedando, fuera de algo, o que, por no llevar ese ritmo de, de novedades, pero luego me di cuenta que, hablando como de esta, de estos ritmos, de los pueblos, escuchando cómo hablan las asambleas, cuando hablan los, los abuelos, y te dicen como, tranquilo, esta lucha es de toda la vida, así que, nosotros, vamos despacio, porque tenemos prisa, o sea, queremos llegar a algo, y por eso, caminan con otros ritmos, y es como esa sabiduría zapatista, de los pueblos, digo, no digo que, que yo la tenga ahora, pero, me hizo, liberarme de, de, justo de esos tiempos, de la presión, editorial, o, de las agencias, y, y escribir finalmente el libro que yo quería, como, este, este libro lo tengo planeado desde, 2006, que hice trabajo de campo, en una mina, para, que elabore mis glosarios, y se, ya tenía todo listo, pero técnicamente no podía, sentía que no podía ejecutarlo, y pues, me di la libertad de, de hacerlo ahora, ya sin las presiones de, pues, no, no tengo tiempo para, un tiempo para entregarlo, no estoy comprometido con, ninguna editorial, entonces, hice el libro, digamos, como el libro que tenía, en, en mi mente, incluso hasta el final, como, el hecho de haberlo, hecho de forma colectiva, autogestiva, financiado, mediante un, un pondeo, y no dinero, ni del Estado, ninguna beca, ni de, una editorial multinacional, es un libro que se hizo en, gracias a una red colectiva, de lectores y lectoras, entonces, aunque es mucha responsabilidad, y es un trabajo muy, muy ardo, yo me quedo, muy feliz, mira, te lo digo, y me da así, como, a día de que, lo logramos, después de diez años. Qué bueno, y la última sería, siendo activista que has, que cada vez eres más activista, influye esto en la literatura, crees que un, eh, escritor, tenga que tomar partido, cómo, cómo ves este tema, en tu propia literatura. Eso es bien complejo, porque, pues, suelen, suelen decir a la gente que, que toma esa postura, yo pienso en Esbetlán Alexievich, que a mí me gusta, mucho leerla, releo siempre que puedo, es como, suele, suele tomarse como, superioridad moral, cuando, en realidad, en términos técnicos, y estéticos, no, o sea, si lees a Borges, y del otro lado, lees a Esbetlana, como la satisfacción estética, o como lector, que obtienes, es muy similar, independientemente del método, o las fuentes que hayas empleado, o el tiempo, incluso, que hayas empleado, para llegar a, a ese resultado estético, como Esbetlana, 10 años, y Borges, otro, en otros procesos, no sé, se me ocurre, porque tengo a Borges aquí a la mano, pero, la otra parte, como, partiendo de, de mis principios, muy personales, de mis creencias, de cómo me he formado, como, como persona, las experiencias que he tenido, entonces, ahí sí, pienso que, que, que sí, debo hacerme responsable, de cierto, a cierto grado, y, te das cuenta, que la literatura, no, no va a cambiar, nada, pensaba en, en un artículo, de James Wood, creo, donde habla de, un jefe de la policía, de Iztapalapa, que para volver menos corruptos, a sus policías, les, pues, los puso a leer a Juan Rurfo, entonces, todos, se compró así, todos los policías leyeron, Pedro Páramo, y unos meses después, se, desató la, la mayor alza de criminalidad, y de corrupción, en Iztapalapa, entonces, la literatura, no nos, ya eran policías más cultos, leídos, pero, a lo mejor hasta tomaron idea, de algún día, pero eso no nos vuelve mejores personas, pero, la otra cosa, sí la separaría, porque es personal, pues, es muy personal, o sea, yo volvería a ser un libro, de hecho, tengo pensado, como, esa beta de la, la escritura, a partir de la escucha, y el acompañamiento, con víctimas de esta guerra, es como un frente, que no, no pienso abandonar, estoy trabajando en un libro, nuevo, al mismo tiempo, pero, también la ficción, para mí es, pues, es mi casa, yo ahí es donde, siento que, que me desenvuelvo, mejor, y las repercusiones, que se ha tenido, para, cómo, cómo, cómo trasladas eso, a la ficción, a fin de cuentas, pues, tú siempre recuerdas a alguien, que, que hablaba de cierta forma, viste alguna escena, en, en alguna comunidad, o, en alguna asamblea, cómo, cómo, se va, va permeando en, la literatura, lo que te hablaba de la organización, en la mina, es un, es un spoiler, pero, va a haber como, resistencia, al, a la entrada de la, de la minera, en la trama, y, creo que ahí es donde se van compaginando, en los temas, justamente, en los, en los temas, pero no, no me gustaría imponerle, a nadie, ni creo que sea mejor o peor literatura, la que sí está involucrada, o envuelta en la acción, que la que decide también, narrar desde, otros ámbitos, desde, desde el cuerpo, desde el yo, desde otras lecturas, por ejemplo, me parece que son, igualmente valiosas, yo leo mucho, yo leo a Thomas Berger, los releo, casi siempre, entonces, creo que más bien son, son discursos que, que dialogan, y se, se compaginan, pero, pues, en la realidad que, que vivimos en México, con tantos compañeros periodistas, asesinados, cada vez más cerca de, de nosotros, compañeros, comunicadores, y, defensores asesinados, como nuestro compañero, Samir Flores, con quien, caminamos, algún tiempo, en fin, hay como, en este infierno, que estamos viviendo, también, para mí, en lo personal, es casi imposible, no, no tomar postura, no tomar postura, no ser crítico, y esa sería, con mi respuesta, a nivel personal, únicamente, perfecto, muchísimas felicidades, muchas gracias, y espero a nosotros, los otros demonios, bueno, en marzo, en marzo salen los otros dos volúmenes, perfecto, gracias, muchas gracias, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo,